¿Con cuántos chupitos de Jameson te enrollarías con...? De cero a diez, ¿cuántos chupitos para enrollarte aquí con...? Con Georgina. Bueno, en realidad hay que entender que preferiría enrollarme más con su marido. Está clarísimo. Está muy bien decirlo, todos los hablamos. Hay que ser sinceros. Por su meca. Bueno, con Cristiano no te tomarías ningún Jameson. No, pero no haría falta para nada. Bueno, oye, con Georgina, pues la verdad que no me haría falta... No. Pero me tomaría uno por cortesía con Jameson. Claro. Muy bien. Que se porta muy bien con vosotros. Aparte tiene tres destilaciones súper suaves. Te daría tres, entonces uno por destilación y otro para que Georgina esté también como cómoda conmigo. Con Georgina yo también estaría entre los tres y los cuatro porque yo creo que tiene conversación. Muchísima conversación. Vale, yo siete, por lo menos. Vale, ok. ¿Pero por qué? Masia es muy selectiva. Por nada. No, porque no es mi rollo. Pero tiene una... Sí, sí, pero no. Una Jameson. Y también tiene mucha boca y tiene muchos bolsos. ¡Es que está! Es que es una vez. ¡Gracias!